A Engels, Engels, Federico Engels en los controles, el joven que nos saca muy lindos en la mañana. Hay otro joven aquí, ayúdenme. Ariel, agradable, gentil, simpático. ¿Verdad que sí, Raisa? Los sábados, ¿verdad? Aquí los sábados no se permite cosas. No, no es un día cualquiera. En los controles, Víctor y Cundo, saludo aquí en cabina a Crisuleida Guerrero, la flor de Ana Mollita. Es hermosa que está esa niña, nació así. De igual manera, Idalina Eusebio, leyenda, tiene un pajón hoy hermoso, leyenda. Parece que esos peinados, Raisa, tú que eres de barniz, ¿cómo que se lo hacen? Bueno, se echan agua y se montan en la cola de un motor y salen peinadas. Y le tienen que pagar el peinado al motococho. Al motococho. Oh, cómo cambia la vida. Jesús Díaz, Jesús Díaz, el premio Amin Abel Hasbun de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por su desempeño. Qué responsabilidad. Qué mochila tan pesada, ¿eh? En esas canillitas, esas mochilas pesan mucho. Raisa Lara, la hija de Don Yuyu, del cruce de Ocoa. Esa nació buena, en Baní son buenos todos. Pero Raisa es algo exquisito, muy especial, está hermosa, ¿eh? La hija de la Virgen Morena, la virgencita de reglas de Baní, el padre Severino, con olor a mango y a conuco nuevo. ¿Cuándo, cuándo? Ya pasaron las patronales. ¿Y la fiesta del mango, cuándo es? No, eso es en julio. En julio. Y ya están muy paridas las matas. Tú sabes que las que se siembran fuera de ciclo siempre tienen sus manguitos. Siempre hay sus manguitos. Tú además de abogada. Para marotear. Eres médico. Sí. Médica. No, no. El currículum mío es bastante grande. Sí. Pero nada que tiene que ver con medicina. Licenciada en Ciencias Ocultas. No, no. Está bien. En mango. ¿Quién sabe más de mango de tú y el presidente Hipólito Mejía? Yo. ¿No? Sí. Pues yo como más mango que él. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo? El que sabe mucho de mango, ¿cómo es? Mangólogo. Mangólogo o manguera. No, mangólogo. Mangólogo. Logo es ciencia. Mangólogo. Sí, mangólogo. Entonces tú eres una mangóloga de vaní. Mangóloga de vaní. Mangóloga. Y eso que tú vas a ir teorizando, a mí soy el peor cultivo del mango. Yo soy grande y duro. No me diga. Y comiendo más. Las variedades de mango. Polvidones. El mango polvidón, los estilos en comer mango. ¿Qué mango se come con todo y cáscara y qué mango hay que pelarlo? ¿Y tú ha visto un tipo? ¿Qué mango es para jugo y qué mango es para conserva? ¿Te parece que un ciudadano con saco y corbata? Señora, se pasó un simposio sobre el mango. No se crea. Saco y corbata debajo de una mata de mango. No, eso no pega. No, eso no pega. Es una camisa desabotonada. No, no, no. O una franela. Una franela. De mangada. Ajá. Unos bolos. Unos pantalones a la rodilla. Con los sobacos medio al aire. Exacto. De mangada es que no tenga manga. O sea, para tú poder levantarlo. No axilas. Sí. El que come mango así no tiene axilas. No tiene que, o sea, para tener movimiento en los brazos. Articular. Extenderse, articular, levantarlo, subirlo, bajarlo. Mito brachial. Sí, sí. Entonces, en unos bolos con pantalones a la rodilla, te vas a sentar. Y hay que, como que, no es sentado, es como arrellanarse. Arrellanao. Arrellanao. Arrellanao, exactamente. Entonces, ahí, por el bidone. Un saludo para mi amigo Wilson Marquez. Señores, lo que no se aprende en la seta, no se aprende en ningún sitio. La ciencia de comer mango. La ciencia de comer mango. Podemos hacer un simposio sobre el mango, ¿eh? Sobre el mango. El mango es una fruta noble, porque ha llegado hasta la mesa de los nobles. ¿Qué me digas? Vanillejosí. Sí, la reina, esa vieja que tiene mil años allá en Inglaterra, ha comido mango vanillejo. No, esos son vagos, esos no son nobles. Los nobles son los que trabajan y producen riqueza. Y eso vago, eso es un insulto al trabajo. El mango vanillejo, pues, en las pocas cantidades que ha podido llegar, pues, los chefs lo han clasificado como una exquisitez. No llega tanto así, porque el vanillejo, el vanillejo. Y tenían que ser los chefs. No, 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 porque... ¿Tú qué? Bueno, porque en la gastronomía francesa se usa mucho el mango. A mí me gustó mucho eso del presidente Polito Mejía, que le preguntó al rey, ¿qué usted hace, dígame? Para trabajar. ¿Cómo usted se gana la vida? Pero mire, esa pregunta se la podemos hacer algunos políticos. ¿Qué usted hace para ganarse la vida? Porque, vela, él nos dice, yo soy campesino, siembro yuca y mango. ¿Y usted qué hace? ¿Cómo que usted se gana la vida, señor? Buena pregunta esa. Y aquí un grupo de Lambón, ¿qué le faltó el respeto? Y yo, pero ¿por qué? Lo más elemental es que tú le preguntes, ciudadano, señor, ¿de qué usted vive? No, no. Bueno, no tan así de que usted vive, pero... ¿De qué usted hace? ¿Cómo tú trabajas, cómo tú te desempeñas, cómo que tú haces para vivir? Para tener... Ah, bueno, mira, yo soy pintor de brocha gorda, o yo soy pintor de brocha fina. Sí, así. Yo soy escritor, yo soy repartidor de periódicos. Yo trabajo en las letras. Yo busco agua. Yo trabajo en las letras. ¿Qué tú haces? Reparto los periódicos. Sí. En las letras. Señores, aquí hay un ambiente pascuero. Donde más nos falta cantar. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre soy. Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Y eso, que no estoy cobrando ni doblar. Ni doblar. El tipo joven de la Z, no está fácil. Sí, sí. Saludos, saludos especiales para don Bienvenido Rodríguez. La leyenda Willy Rodríguez. Ya van camino. El pobre don Willy. Tiene un programa especial hoy para sacrificarse en Jarabacoa, Altavista. Altavista no. Ojos altos. Ojos altos. Señores, qué dolor tan grande. ¿Qué van a sufrir tanto? Sacrificarse allá. El pobre Rosendo. Es la época más hermosa de visitar Jarabacoa. ¿Eh? Provincia La Vega. Donde La Vega son buenos todos. Yo pido que tengan mucho cuidado con Rosendo. Ese niño se da una. Señores, sacrificarse con aquel paisaje. Le van a doler los ojos de ver aquella cosa. ¿Eh? Sufriendo. Aquellas montañas, aquel verde, aquel clima, aquella temperatura, aquella neblina, aquella transparencia en el aire. Qué sacrificio tan grande van a hacer esa gente hoy para hacer este programa especial, Palacio. Yo casi estoy llorando. Sí, sí. Mira mi cara de poema. Sí, sí. Qué dolor tan grande de escribir a toda aquella belleza de ese municipio de La Vega tan hermoso como lo es Jarabacoa. Sí, 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 sí. Ay, oye, y hasta un helicóptero tienen que llevarle a veces. No me diga. Para transportar a la gente, Palacio. Igual se dice helicóptero. Para poder hacer aquel programa especial. Qué sacrificio tan grande. Dios mío. Y aquel manjal que ponen aquel sitio de comer. Además comen mucho. Sí, aquel manjal, aquella degustación. Pero con Rosendo, si se emparcha, que es un niño. De aquellos platos dinos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y si Rosendo se emparcha ahí, Daniel García, Chivar y eso, muchachos. Bueno. No, que va con esos manjaris, ese sacrificio visual que ellos van a hacer. No. No creo. Sí. Entonces, que a través de ese sacrificio de ellos, usted va a disfrutar hoy de un gran programa especial. Bueno. En una zona maravillosa, esplendorosa. Porque Jesucristo nació allá en Belén. Pero duerme en Jarabacoa. Bueno, yo creía que eran en Ammullita. Quería morir en Igué. Quería morir en Igué. Pero no dejar. No. Cuando los sicarios del rey Herodes lo llevaban amarrado en la cruz. ¿Cómo goceabas, Cristo? Ay, lleve una panamullita. Sí, sí. Si coge para allá, salen 50 campesinos con machete y se lo quitan a esos sicarios del rey Herodes. Y los salvan, ¿verdad que sí? Terroristas de Herodes. Mafiosos. Bueno, pero él duerme allá. Y que Herodes era medio hermano de Pinochet, de Videla, de todos esos tigres, de Somoza. Sí. Y del de aquí, ¿cómo se llamaba el de aquí? Ay, Trujillo. Un tan chapita. Bueno, señores, mucha noticia en el ámbito nacional e internacional. El de Cuba también allá, que fue de ese grupito. Batista. Batista. Se salió huyendo para acá. Y el tronel también. Y del pichón de Navarrete también. Este muchacho está cultivo tan joven. Este muchacho lo cultieron antes de nacer. Y este prejuicio que tú tienes. Tú dirías que le dieron el premio a mí, Navelle. Dime, ¿y este prejuicio que tú tienes tan joven? Con el pichón. Con el pichón. Pues tú estás prejuiciado. Y con el otro pichón. Sobre ese mártir de la patria. Después de ahí, es que han nacido aquí otros elementos que están por ahí tapados y dormidos. Ay, pero qué divertido amanecimos hoy. Yo creo que fue el té que le eché jengibre. Sí, sí, sí. Está muy bueno el té. Muy bien. Pues es un chiste de noticias. Traten de que sean buenas. Porque hoy es sábado, 15 de diciembre. Ya todo el mundo cobrado, doblado, cuarto gatado. Esperando nada más rumba abierta para que viva el jefe. Además que seguridad se escribe con Z. Y nosotros lo que tenemos es que hablar de una Navidad de segura, en paz. Sí, sí, sí. Con mucha comida. Con mucha solidaridad. Eso de tambores de guerra y eso, eso no va. Con mesura, con mesura, con paciencia, con comedimiento. ¿Tú escuchaste eso de tambores de guerra? No, tambores, tambores, tambores para la fiesta, tambores. Ya, entonces. Escuchamos otros tambores. Aquí suenan otros tambores. Aquí los aires de los tambores suenan alegres y divertidos. Sí, no. En paz. Siga amenazas sin que nadie. En armonía. Sin que le te hagan. No, en paz, señor, señores. Crisuley de Guerrero y las principales noticias del ámbito nacional e internacional. Traten de que sean buenas las noticias. No nos dañen el momento. Así es. Sí, mucho cuidado. Gracias, muchachos. Así es. Muy buenos días a todos los dominicanos que se encuentran en las diferentes latitudes del mundo. Aquí vamos a iniciar con las informaciones que nos trae el listín diario. Acidentes en luta en las Navidades. Las causas principales son las altas velocidades, manejo temerario, violación de las luces rojas del semáforo y otras leyes de tránsito, así como el uso de las gomas lisa y la ingesta de alcohol. Transporte, uno de los duros retos del 2019. Y ha sido un año caótico para las democracias. Carmen Chú recibe el Premio Nacional de Periodismo 2018. El presidente Danilo Medina entregó ayer el Premio Nacional de Periodismo a la veterana comunicadora Carmen Chú Brusilov durante un acto en la que es reconocida y esta abogó por un ejercicio periodístico ético. Ahí está la buena noticia. Felicidades a Carmen Chú. Así es. Reconstruyen las casas afectadas por la explosión. Dos obreros trabajan en una de las casas afectadas por la explosión del pasado 5 de diciembre en la empresa Poliplas del sector Brillas Agrícolas, donde cerca de 65 casas serán reparadas. Amonestan a Víctor Gómez por su reeleccionismo. Y en la República bajan gasolina y gasoil, pero suben un peso el gas propano. Estos son los principales titulares del periódico Listín Diario. Continuamos con Idalina Eusebio. Adelante, Idalina. Bien, muy buenos días. Saludos para todos nuestros oyentes y el gran equipo de La Zeta aquí presente como siempre. Vamos a iniciar con el periódico Diario Libre. Santo Domingo será ciudad líder en crecimiento económico en América. La consultora Oxford Economics de Inglaterra prevé que la ciudad crecerá 4.9% hasta 2035. A Santo Domingo le seguirán Tezigucigalpa, Honduras, Ciudad de Panamá y Puerto Príncipe. Las grandes urbes latinoamericanas como Sao Paulo y Ciudad de México crecerán menos. Los pobres sufren más accidentes de tránsito. La proporción de hogares que tiene al menos un miembro involucrado en accidentes de tránsito es de 7.9% según la encuesta en hogar. La mayoría de los accidentes ocurren en motocicletas, 79.7% en la zona rural y 61.8% en la urbana. Y las familias pobres sufren más accidentes con 9.4%. Obispo de Santo Domingo critica actitud empresarios Caso Poliplas. El rector de la Universidad Católica de Santo Domingo y obispo auxiliar Jesús Castro Marte cuestionó la actitud de los empresarios involucrados en la explosión de Poliplas donde murieron 89 personas y 103 resultaron heridos. No, 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 no la verdad de los hechos. Ocultar. También ahí hay un error. Caramba, sí. Caramba, pero en primera, ¿qué tal es? Sí, sí, sí. Sí, en primera. Pero Dios mío. Reglamento Junta Central Electoral no bebidas en campaña. El reglamento para la aplicación a la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en las primarias para elección de candidatos prohíbe el consumo y distribución de bebidas alcohólicas y otras sustancias con efectos alucinógenos a los participantes en la campaña electoral. Autoridades se preparan para operativos en Navidad. Alrededor de 30.000 agentes saldrán a patrullar las calles durante los feriados. Y el periódico El Nuevo Diario, precios de los combustibles, vuelven a bajar a excepción del GLP. Lula será enjuiciado por un nuevo caso que le vincula al mandatario africano. Danilo Medina reacciona ante la insistencia de funcionarios sobre la reelección. Academia de Cadetes Policías graduó a 51 oficiales, 44 hombres y 7 mujeres. Poliplas y Propagaz acuerdan reparar casas y dejar las disputas. Es todo por el momento. Continuamos con más. Muchas gracias. Vamos con Jesús Díaz. Adelante Jesús. Buenos días. Saludos, muy buenos días. Y en la portada del periódico Hoy, Pascua Seguras 2018-2019, 2.400 miembros de la Comisión Militar y Policial fueron desplazados desde ayer en todo el país como inicio de operativo Pascua Seguras 2018-2019 del Programa de Protección Asistencia Vial. Crisis en la Casa Blanca. Estoy cansado de que las mentiras, y estoy cansado de ser leal al presidente Trump, dice Michel Cohen, quien fue el abogado personal del presidente Trump. La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional graduó a 51 oficiales. El presidente de la República entregó el Premio Nacional de Periodismo a la periodista Carmen Chú Brusilov. Detienen a tres dominicanos en Altamar con un alico de 1.200 kilos de cocaína. ¿Y cuánto van a ser, Dios mío? Canciller instan miembros del SICA a enfrentar afectos del cambio climático. Y en el Z Digital, el PRD, amonesta a Víctor Gómez Casanova por promover la repostulación del presidente Danilo Medina. El Banco Mundial aprueba préstamos de 100 millones de dólares a República Dominicana para la educación. 100 millones más. El abogado de Propagaz, absurdo imaginar que, entre negociaciones en la empresa, y critica el audio que haya salido, se haya filtrado. Pelegrín Castillo advierte que la República Dominicana cometería un error si firme el Pacto de Refugiados. Jorge Mera urge que el Congreso Nacional apruebe la ley de régimen electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige la investigación en el caso de Poliplas. Y el Falpo denuncia agresión de la Policía Nacional contra un manifestante en Nagua. Y en los deportes, señores, pero qué palicia le han dado a las águilas cibañas. Esto no tiene madre, Raízalara. Usted está sangrando por la herida. Lea la noticia como sobra. ¿Tú supiste la alerta del COE? ¿Cuál fue la alerta? El COE tiene una alerta de inundaciones para la zona del Cibao debido a los derrames de lágrimas de los águiluchos. De los águiluchos. Se han inundado los tíos. Eso es bullying, eso es bullying paisibado. Estas son las principales... Oye, el letrero que pusieron en el peaje. Prohibido hablar de pelota. Te dan un tigre cuando tú cruzas el peaje. Prohibido hablar de pelota. Estas son las principales noticias de los diarios nacionales y del portal de la Z101. Bueno, muchos hechos importantes, ¿no? La crisis en la Casa Blanca continúa. Poco ha pasado. Como que el presidente Donald Trump no se entiende con nadie. Señora, que usted es una bolsa palacio. Ninguno de sus asistentes, de sus funcionarios. No, y no solamente eso. O sea, hay que ser muy pervertido. Porque hay tanto prostituta ahí que anda buscando a Donald Trump y pagándole a las mujeres. Bueno. Tú sabes que esa costumbre de él, como él ha sido un hombre del yese, de las hartas fiestas y de la belleza y de los casinos, los bares, de la diversión. Vamos a ponerle así de la diversión. Se envuelven en ese mundo de las top models, de la prostitución, de la cosa. Eso realmente es diversión. Bueno, del mundo del entretenimiento, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo, vamos a clasificarlo así. Porque cuando tú, o sea, si tu actividad de vida... Si tú caes en el mundo del juego y esa cosa, eso tiene un nombre, la ludopatía. Sí, pero no sabes. Deja pobre a millones de seres humanos. pero en el caso de él, ese es su negocio, su modo de vida. O sea, entonces, cuando tú te envuelves en ese mundo de la... El narco también es un negocio. Sí, sí, pero en el caso del presidente, en el caso del presidente Donald Trump, tus actividades comerciales de por vida son el yese, el entretenimiento, la diversión, la belleza, los bares, restaurantes, casinos, el mundo de la moda, la stop mode, entonces, tú caes en ese, tú sabes, en ese abismo, en ese hilo fino que hay, entre tú caer, donde él cayó, a la protetida. Casi en la puerilidad. Exactamente, gracias por la acción. Casi en la puerilidad. Entonces, y además de eso, el tropezón de caer, dice el presidente. Por eso que los pueblos tienen que pensar bien a la hora de elegir sus gobernantes. Aquí no es pecado que un presidente ande con dos o tres protitutas, pero para allá sí. Mira. Y pagarle para allá, para allá sí. La primera magistratura del Estado en cualquier parte del mundo debe tener un determinado nivel de solemnidad. Aquí si el presidente tiene una segunda base, se lo celebramos. Qué macho de hombre tenemos como presidente. De solemnidad. Y de solemnidad en el orden de que el ser primer magistrado de la nación, el primero entre sus iguales como gobernante, jefe de Estado de un país, requiere, requiere un comportamiento, una estatura, ¿no? Como ciudadano, como padre, como, como referente, como modelo, como modelo, ¿no? Porque una de las aspiraciones más elevadas de un ser humano es alcanzar posiciones a esas alturas, ¿verdad? Niños, niñas, por eso que los referentes en todas partes del mundo deben ser referentes sanos, buenos, honestos, trabajadores, ¿no? Un deportista, un artista, ¿eh? No porque se sea, no, 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 eso no puede ser así, eso lo que crea es distorsiones terribles en las sociedades como las que tenemos en que cualquier cantidad de ex jefes de Estado andan presos o prófugos de la justicia por ladrones, sencillamente por ladrones, por abusar de los fondos públicos. Creo que en El Salvador hay tres presos y huyendo otros y uno se murió de un infarco, en Guatemala no se sabe cuánto, de Panamá una cantidad, de Perú, en Ecuador dos vicepresidentes. En Ecuador no se sabe cuánto, eso, pero tú no te recuerdas de Yamil Maguá, de León Fuebre Coldero, de Lucio Gutiérrez, todo eso andan huyendo, es una pandilla de delincuentes. Entonces, por Dios, la función de jefe de Estado es para representar los intereses de una nación, para bien representar los intereses de una nación y los anhelos de todos sus conciudadanos, bienestar, salud, educación, prosperidad, honestidad, trabajo. Tiene que ser otra cosa, necesariamente tiene que ser otra cosa. Eso como el maestro, el maestro no puede ser un pervertido en ninguna parte del mundo, o deja de ser maestro, o no puede ser maestro. Hubo uno que presentó 270 millones de pesos, maestro, que declaró. Estamos hablando de maestro. Eso no es maestro. Nos vamos con los comentarios y arrancamos de inmediato con Criseleida Guerrero. Buenos días, Criseleida, adelante con tu comentario. Así es, buenos días, que a pesar de todo no perdamos ese espíritu navideño, ¿verdad que sí? Que podamos cambiar el chip. Sí, sí, sí. Así es, muy buenos días, señores, que escuchan este gobierno del sábado. En este día quiero hacer un recuento de estos eventos tan importantes que han sucedido en esta semana y quiero comenzar con el pasado lunes 10 de diciembre en que conmemoramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señores, derechos que siguen siendo vulnerados de alguna forma por la debilidad de nuestro gobierno, del Estado, por organizaciones y también por individuos que sienten un enorme desprecio por la dignidad humana. Y este 70 aniversario viene a recordarnos a todos que nacemos iguales ante la ley que tenemos los mismos derechos, pero de manera realista, irónica, puede ser también, nosotros los dominicanos de buena fe nos preguntamos y es verdad que en términos de justicia, de salud, tenemos todos los mismos derechos, tenemos las mismas condiciones, entonces en términos, no en teoría, verdad, vayamos a la práctica y en ese sentido en el ámbito laboral de acuerdo a ruido y como decíamos y todo eso y al audio también que se filtró esta semana en las redes sociales y en los medios de comunicación en que los empleados en que los propietarios de las empresas Poliplas y Propagas tienen una fuerte discusión, un poco subida de tono en el que esto discute más sus intereses económicos por encima, señores, de la dignidad humana de las personas que murieron allí y de tantos niños huérfanos, personas afectadas y también como leía Idalina, las personas que quedaron heridas y entonces en esa discusión de intereses nos recuerda que todavía los derechos humanos siguen siendo una tarea pendiente y esa tarea pendiente nos hace ver en estos dos capitalistas como estos señores ven sus empleados, ven los seres humanos en términos laborales y quiero responder con los a esa pregunta con los versos del periodista uruguayo Eduardo Galeano los nadie y con esos versos quiero concluir mi comentario de hoy dice así los nadie los hijos de nadie los dueños de nada que no son aunque sean que no hablan idiomas sino dialectos que no hacen arte sino artesanía que no practican cultura sino folclor que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara sino brazos que no tienen nombre sino número que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local los nadie que cuesta menos que la bala que los mata hasta aquí mi comentario de hoy gracias gracias que bello Eduardo Galeano un gran escritor uruguayo que se nos fue en abril y como abril lo recordamos siempre así es así es tiene un libro que es el referente tal vez más trascendente de don Eduardo Galeano que es referente al saqueo de las transnacionales a los recursos económicos de nuestra América se llama las venas abiertas de América Latina en una ocasión en una cumbre de jefe de estado hubo Rafael Chávez Frías después se lo regaló a Barack Obama no sé si Obama lo habrá leído creo que sí porque Obama era un lector o es pero es una gran obra yo invito a que la que la que la conozcan nos vamos con Idalina Eusebio buenos días muy buenos días gracias doctor Palacios reiteramos el saludo a todos nuestros oyentes que se levantan bien temprano a ser patria como dice el doctor en este sábado que no es cualquier sábado y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una especie de denuncia con relación a una situación que se está dando en Buenos Aires de Herrera y todos los sectores aledaños todas las calles de nuestro país actualmente presentan unos niveles de entampuramiento terrible hay mucha movilización en las calles la gente con su doblecito y con el dinerito que surge que llega en diciembre se está movilizando pero la situación que se está dando en Buenos Aires de Herrera es bastante tormentosa eso es en Santo Domingo Este y estoy haciendo un llamado al síndico a la esta parte de Santo Domingo Este porque los entaponamientos que se están suscitando especialmente en la calle México de Buenos Aires de Herrera que es la calle principal de doble vía pero sumamente estrecha es muy caótico a la 12 del mediodía hay un caos que eso da miedo los niños en las guaguas que se están transportando hacia sus hogares tienen que esperar hasta media hora en una esquina porque debido a que han tomado las calles como parqueos y nadie está regulando eso en la zona pues se están entaponando estamos hablando de tapones de hasta una hora y no porque hay muchos vehículos no no es porque están transitando muchos vehículos sino porque de lado y lado hay vehículos estacionados porque la gente ha tomado esas calles para estacionarse y necesitamos que las autoridades tomen medidas de lugar en este sentido porque de verdad que la situación se está volviendo muy caótica también hay una situación crítica con las calles de Buenos Aires de Herrera calles que tienen más de 15 años solicitándose que sean arregladas hasta calles pequeñas pero que también eso contribuye a los entaponamientos a que los vehículos se queden ahí trancados al momento de cruzar y eso también ayuda o más bien trae problemas en el sentido del tránsito necesitamos que por favor el síndico de Santo Domingo Oeste tome medidas de lugar que comiencen a hacer algo a favor de que este problema se vaya disminuyendo porque reitero no es que hay muchos vehículos en la zona no es que están circulando muchos vehículos en la calle México de Buenos Aires de Herrera es que están tomando las calles como estacionamientos como parqueos de lado y lado en una calle sumamente estrecha y que por demás es de doble vía es cuanto muchas gracias 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 Vidalina Eusebio de ver que la situación del taponamiento en que está la ciudad de Santo Domingo y otras ciudades es motivo de preocupación porque al mismo tiempo genera una enorme cantidad de traumas y frustraciones de violencia de agresividad de insultos de maltratos físicos y verbales e incluso los niveles de ira y de violencia que estamos viendo agresión entre los mismos conductores pero también agresiones a los jóvenes de AMED maltratos verbales maltratos físicos e insultos ¿no? entonces de alguna manera hay que incidir en este fenómeno de alguna manera hay que tratar de disminuir el volumen de autos que ingresa en horas especiales ¿no? hay momentos en que desplazarse de una distancia corta te puede llevar tres o cuatro horas entonces no puede continuar así alguna variable alguna variable hay que buscar para descongestionar y al mismo tiempo promover un poco la paz social porque eso genera mucha violencia mucha violencia la gente se maltrata se insulta se atropella entre un conductor y otros ¿no? y y así también el ejercicio del policía de la autoridad metropolitana de transporte es muy difícil muy difícil porque casi se queda sin opciones todos los espacios llenos y con mucha optimidad de la gente por la prisa por la ira por el calor por la por el el consumo de combustible etcétera es una situación muy preocupante nos vamos con Jesús Díaz adelante Jesús buenos días saludos muy buenos días nuevamente doctor secundino palacio saludos buenos días a Raiza Lara Jesús Leida Guerrero La Lina Eusebio Angel Ariel Víctor Cundo los bienvenidos Rodríguez y Willy Rodríguez pueblo dominicano como cada año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos entrega un informe con relación a la situación de los derechos humanos en la República Dominicana donde se tocan ejes como la economía la justicia la corrupción la impunidad la inseguridad derechos civiles y políticos ejecuciones contrajudiciales torturas tratos deshumanos en fin casos de protesta la expresión de la protesta pacífica entre la patridia y el racismo entre otros géneros como la niñez población LGBT la situación carcelaria la libertad religiosa y derechos económicos sociales culturales ambientales y políticos y la verdad que al leer el informe vemos como se avanza en algunas áreas y se retrocede en otras tantos son los aspectos de la vida de los dominicanos en los que se registran violaciones de los derechos humanos tanto civiles políticos económicos y sociales y parece que el tiempo sigue siendo el mejor aliado para estas violaciones donde se juega al olvido y quienes las cometen provienen de diferentes sectores capaces digamos de cometer cualquier atrocidad que vienen de capas sociales diferentes de sectores políticos empresariales medios de comunicación de la armada dominicana de la policía de iglesias de diferentes denominaciones es decir no se escapa nada ni nadie y agregarle a esto que nuestro país queda situado entre los países más corruptos del mundo según el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional del año 2017 nuestra nación se coloca en el puesto 135 de 183 naciones más corruptas y uno de los 7 más corruptos de américa latina si señores las instituciones van colapsando a causa de un régimen político que ni siquiera logra mantener encendidos los semáforos de este país ya está demostrado el informe de la comisión nacional de los derechos humanos nos confirma y si queremos más pruebas sólo hay que decir que al menos 115 ejecuciones extrajudiciales se registraron este año claro esto para los llamados antisociales descamisados desarrapados los que viven detrás los hijos de machepa pero nunca 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 los ladrones de sacos y corbatas que roban al erario público y la sociedad dominicana se queda sin los recursos necesarios y sin las necesidades básicas cubiertas a causa de este robo del erario público y siempre se asesina se mata de un intercambio de disparos a eso allá a los piperitos delincuentes ratones entre comillas de barrios pero nunca al de saco y corbata a los que tienen de alguna manera u otra en el sistema político social económico de este país todo este ha sido nuestro comentario gracias jesús gracias interesante tus reflexiones nos vamos con raizalara y sus comentarios en esta mañana de este sábado hermoso sábado 15 de diciembre buenos días raizalara buenos días qué bueno estar en este en este sábado refrescante con ustedes un grupo de muchachos jóvenes palacio que tú has ido escogiendo con un ojo clínico ¿verdad? más o menos más o menos que los desmadruga sí que hasta los pasas a buscar para traerlos para acá para que se enrolen en este mundo de la comunicación y has tenido buen ojo porque estos tres muchachos que están aquí los sábados de la mañana pues nos sorprenden con sus comentarios atinados bonitos cuando yo los oía y antes de que ellos empezaran a sus comentarios yo pensaba este país está lleno de tanta gente buena este es un país de gente buena por naturaleza si nosotros somos hoy en día qué te puedo decir quizás 10 millones de dominicanos dominicanos que viven aquí vamos a decir los que vivimos aquí nos vamos a contar los que están fuera pero que esos que están fuera a veces están más presentes que los que estamos aquí pero esencialmente el dominicano es un ser humano bueno por naturaleza y que este país es tan hermoso tan maravilloso que ha de tener en algún momento mejor suerte mejor suerte que no han tenido la visión la gente que no ha estado gobernando y vamos a ponerle un tope de año ¿verdad? porque no nos vamos a ir de cuando llegó Colón y que acabó con los indios vamos a ponerle los últimos 60 años porque hay gente que tiene 80 años que vivió y aspiró a tener un mejor país y que hoy quizás tiene 80 años y está viendo cómo se le fue la vida y no vio que el país cambió yo te decía ahorita pero tú estás prejuiciado desde ahí viene desde esa época o sea hemos aspirado a tener mejor país una visión de nación el compromiso de ayudar a la gente a crecer de la gente de empoderarse de ser mejores seres humanos de ser ciudadanos para el mundo de no estar en estos números que estamos nosotros siempre bueno en de alcotráfico más corrupción menos transparencia menos compromiso con los políticos que asumen sus posiciones sin tener una visión global de qué tú estás construyendo y para quién o sea décadas perdidas y en los últimos 30 años no hemos resuelto un solo problema fundamental uno y cada gobernante que llega da un paso para intentar quizás hacer algo como estábamos en una parte siempre médica recuerdo don Antonio Gómez Fernández que hizo lo que pudo pero que si los que vinieron detrás hubieran empujado un poco más con lo que él pudo hoy tuviéramos un país diferente por lo menos en el sector salud y yo lo he reiterado muchísimas veces aquí hoy el paño con pasta que se está haciendo de la atención primaria fue la visión de un hombre que ni siquiera fue médico pero que empezó un proyecto de salud pública en la República Dominicana con una medicina integral preventiva a través de pequeñas clínicas rurales que hubiese sido del país si Jorge Blanco lo continúa si cuando Balaguer regresa en sus 10 años continúa esa política y cuando Leonel Fernández llegó en el 96 lo hubiera continuado también que hubiera pasado con el sector salud pero hay que decir que también Balaguer construyó las pocas escuelas que encontró el PLD hay que decir que las construyó que implementó los liceos que una vez un pacto decenal un compromiso que hizo una ministra de educación que si se hubiera hecho eso hoy no hubiéramos tenido el descalabro de la educación en la República Dominicana para poner dos temas fundamentales pero que tan poco se ha invertido en educar a la gente no solo la gente para que aprenda a leer y escribir porque da pena que tengamos siete años casi intentando sacar a la República Dominicana del oscurantismo de la región de la eliminación del alfabetismo y no lo hemos logrado es una pena ¿verdad? pero no solamente enseñar a la gente a escribir a leer medianamente porque cuantos no somos profesionales y somos analfabetos somos analfabetos ¿por qué? porque no ni siquiera no me habla de la interpretación porque nos comportamos como salvajes y mientras aquí no pongamos en el norte allá arriba en el topo del arbolito allá en esta estrella brillante lo que es la educación no solamente enseñar a leer a escribir sino el respeto al orden de vivir como ciudadanos porque de ahí va a depender señores todo este caos que hay en el tránsito este desorden que hay esta mortandad más que en guerra en la República Dominicana ve morir a sus hijos a esos hombres y mujeres que mueren año por año en la República Dominicana en accidentes de tránsito pero que además conlleva una inversión tan tan grande en salud en la República Dominicana pero hay que ver lo que invalida a una persona cuando se accidenta en la familia probablemente sea no importa el miembro que sea que tenga el accidente lo perjudica lo invalida lo inhabilita por tiempo y se desvían recursos que pueden ser utilizados en otras cosas en el hogar para esa persona que está discapacitada que está enferma o que si pudiera reincorporarse porque tú puedes no quedar lisiado pero te invalida tres meses luego las terapias para caminar o lo que incluso si quedas mutilado peor todavía como se ve en la República Dominicana tenemos un subregistro de muertes por accidentes de tránsito porque solo se contabilizan los que mueren en el instante los que mueren en los hospitales no se contabilizan por ejemplo los que murieron ayer en la recta de Azoa son dos ciudadanos de Jimaní maestros venían hasta la Universidad Autónoma de Santa hasta la UAS en Baní recinto Baní murieron uno murió en el instante y el otro murió en el hospital eso que murió en el hospital no murió en el accidente sin embargo murió en el accidente entonces ese subregistro es el que tenemos si estamos hablando de cuántos miles de dominicanos muertos por año póngale tres veces esa cantidad no vamos a salir de eso cuando no haya un imperio de la ley de la reeducación a todos el 20% no es solamente para las escuelas es para todos los ciudadanos dominicanos porque esto es lo que nos va a permitir vivir en sociedad vivir en armonía señores y que seamos más no que seamos menos definitivamente que seamos más no que seamos menos olvidémonos no quise meterme en dos o tres temas que estaban muy calientes porque eso lo ha tratado todo el mundo y van a seguir el tema del audio el tema de Antonio Marte que se convirtió también en la semana la doble moral que hay aquí con esta frontera abierta la corrupción entre las autoridades para que eso no se reglamente y para que eso no tenga una consecuencia mayor y estoy hablando de la uniformada de este país que es corresponsable de ese caos de la frontera que son los que cobran los peajes cada vez que usted sube un indocumentado o sea ese tema están ahí ahora reflexionemos en lo que nosotros queremos para esta nación y en fin de año señores hágase su mapa de la prosperidad y ponga siempre por delante su crecimiento personal si usted crece personalmente usted va a ser mejor ciudadano usted va a ser un ciudadano comprometido con el desarrollo de su país gracias Raiza muy buenas reflexiones muy buenas reflexiones indudablemente que el desafío de crecer como nación es el reto mayor que nosotros tenemos el crecimiento humano en términos generales yo me voy a referir brevemente a dos dos temitas porque han sido dos muy malos ejemplos para la república dominicana en los últimos días muy tóxico muy dañino y sobre todo muy dañino para los jóvenes en proceso de crecimiento y desarrollo el primero es la llegada al país de un sujeto que después de admitir que había introducido a Estados Unidos 700 toneladas de drogas de drogas narcóticas 700 toneladas señores son muchos miles de de porciones que ese sujeto distribuyó en los Estados Unidos y en otras partes esas fueron las que se conocieron por esas fue que lo procesaron todavía deben haber en los Estados Unidos y en otras partes del mundo miles de madres bregando con niños con daño cerebral irreversible como consecuencia de esa droga narcótica introducida llevada al mercado de los Estados Unidos y a otros mercados ese sujeto luego es traído a la república dominicana como una como si hubiese sido algo tan especial un premio nobel de medicina un premio nobel de física y matemática y en todos los sitios un silencio y protegido por todas las instancias etcétera etcétera un debate alrededor de quienes son los organismos que lo protegen cuando en verdad ese sujeto no debería estar preso luego sale del país también con un misterio escandaloso entonces el joven del callejón de la parte de atrás al ver estas cosas cuál es la abstracción que tiene que hacer tiene que hacer una abstracción de que bueno basta con ser tener mucho dinero aunque tú haya matado millones de niños en el caso de él en Estados Unidos niños norteamericanos latinos de todas las nacionalidades que todavía no hay duda si hacemos un trabajo de campo y vamos a ver la cantidad de seres humanos que están en las casas de padres y madres con discapacidad cerebral como consecuencia de uso abuso de sustancia es un drama humano entonces el mensaje es que si usted tiene mucho poder económico usted puede obviar todo salir de la cárcel llegar a la república dominicana como un gran personaje mantenerse bajo el cuidado celoso de todos los organismos de inteligencia por Dios el ministerio de las fuerzas armadas el DNI JDO todas las instancias es una vergüenza para nosotros como nación y ese no es el rol de nuestras instituciones si acaso llegar aquí tenerlo perso en una cárcel porque usted es un delincuente internacional que mata seres humanos que intoxica cerebros que destruye familias miles de familias bueno no se sabe salió lo sacaron del país no se sabe hacia donde con un misterio una cosa grandilocuente porque es un poderoso narcotraficante poderosísimo narcotraficante que convirtió a Miami y otros estados de Estados Unidos en verdaderos campos de batalla y a eso le uno las expresiones del del pleito entre dos dos sujetos de ciudadanos eminentemente poderosos que con su poder económico se burlan del dolor humano porque en el audio aquel que tú hacías referencia no hay una sola palabra respecto una una expresión que muestre un ápice de dolor por la pérdida de las vidas humanas de ciento de gentes muertos niños y hogares niños y mujeres desplazadas lleno de pánico todavía y en el debate entre ellos dos lo único que sale es la expresión no vamos a joder tú y yo porque vamos a perder mucho cuarto y amenazas brutales indignas atropellantes para la república dominicana y para todo el país es una es una agresión burda incalificable al pueblo dominicano que se maten los seres humanos de esa manera y entonces el debate de estos los antisociales psicopatones solo esté cargado de las manifestaciones que tienen que ver con su poder económico y a propósito sería bueno que el ministerio de las fuerzas armadas atención ministro de las fuerzas armadas establezca si este señor es un alto oficial porque ya se presentó en agua en una ocasión vestido de teniente general el rango más alto que debe ostentar un oficial superior de nuestras fuerzas armadas vestido de teniente general el señor alturo santana y la actitud como el amenaza pero además que en esa ocasión en agua andaba con una un cortejo de oficiales superiores pago por el estado dominicano asignado a este a este sujeto antisocial en consecuencia es necesario que se aclare si es un alto oficial de nuestras fuerzas armadas y de la policía nacional o porque tiene esta esta cantidad de oficiales asignados en función de que cual es su aporte a la nación dominicana el terror el crimen la amenaza la muerte así no puede ser son dos muy malos ejemplos para la república dominicana y mucho más en estos momentos este país necesita paz este país necesita internecerse este país necesita bonomía este país necesita solidaridad este país necesita afecto este país necesita buen vivir este país necesita gente buena no atropello insulto amenazas hablar de matar yo te rompo yo te parto yo te mato eso no lo necesitamos ya de esas de esas expresiones tóxicas tenemos un excedente en este país necesitamos otra cosa que nos ayuden a crecer como sociedad para que eso que ustedes dicen para que salgamos de esos índices tan lastimosos en la mortalidad materna en la mortalidad infantil en el crecimiento humano en los peores índices en lectoescriptura en matemáticas en los peores niveles en múltiples áreas y podamos proyectarnos al mundo como una nación de seres humanos civilizados y que estamos en capacidad de convivir repetando las normas de vivir en paz y en armonías que eso es lo que son las constituciones y las normas jurídicas de los pueblos pero esta gente se burla de todo ahí hay una cantidad enorme de seres humanos en ese barrio María Auxiliadora que están afectados y que van a tener insomnio por mucho tiempo que van a tener crisis de pánico por mucho tiempo todos esos niños están metidos en un cuadro de trastorno postraumático todavía y oigan en qué ellos a qué ellos le dedican el tiempo a amenazas mutuas en función a la distorsión de los hechos tal y cual tienen que ser además no son ellos los que tienen que estar investigando es el ministerio público de la república dominicana que debía estar investigando a profundidad las acciones que ocurrieron ahí donde hubo mucha gente muerta y hay mucho más seres humanos lastimados emocional física y psicológicamente por mucho tiempo en consecuencia el ministerio público debía estar al frente de las investigaciones y profundizando las investigaciones porque en definitiva los muertos como tú decías en el poema de don Eduardo Galeano se quedarán muertos los niños se quedarán lastimados y frustrados y los heridos se quedarán mutilados y ellos dos se quedarán siendo multimillonarios por encima de la ley y por encima del buen vivir de la sociedad dominicana muchas gracias y buenos días llévame Víctor 7-3 minutos de la mañana 7-3 minutos de la mañana esta es la Z la Z-101 la Z-101 donde todo comienza prosigue y nunca nunca termina y en este sábado sábado 15 de diciembre del año 2018 sábado 15 de diciembre del 18 hoy es un día maravilloso tenemos el grato placer ustedes saben que seguridad ciudadana se escribe con Z y ya la Z-101 arrancamos en toda esta cobertura de navidades que se extiende hasta todo el periodo navideño hasta el día 7 hasta el día 7 con la entrega de los juguetes y de los reyes que va a ser don bienvenido Rodríguez y Willy Rodríguez a todos nosotros yo espero que me regalen un pito una corneta una corneta y a mi una muñeca de trapo a propósito de los hace mucho que no la veo ya desaparecieron las muñecas de trapo a propósito de los hablábamos fuera de de cámara de cámara y de 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 la cabina aunque hacemos televisión realmente nosotros nos sentimos en cabina la radio es muy cálida muy íntima así que la gente que nos está viendo a través de ZTV en nuestro canal de YouTube que es la nueva tecnología que estamos presentando la Z tiene que darse cuenta que esto es una camaradería estamos entre amigos y que aunque estamos con imágenes realmente estamos en una cabina de trapo pero yo lo que tú iba a decir a propósito de poliplasis y los insultos tú dijiste que ahí no había del protocolo ahí no había ni un pito ni un pito no dijiste una sirena de una alarma ahí no había ni un pito mentira hay que decir sobre el país mentira ahí no había ningún protocolo es cierto eso ahí no hubo los empresarios se habían puesto de acuerdo porque saben que tienen responsabilidad de ambas partes y se habían puesto de acuerdo previo a todo lo que salió incluso hasta el propio comunicado de que cada quien iba a subir sus responsabilidades son empresas que tienen un buen seguro van a pagar es verdad que van a perder plata como dicen los empresarios pero ellos tienen donde sacarla y tienen como resarcita a todo el mundo y generalmente en esos siniestros lo que más se hace es resarcir a la gente aunque tú no puedes resarcir nunca la vida eso no tiene eso no tiene no tiene precio pero ahí fallaron todos los protocolos mis informaciones que yo tengo es que cuando llega el camión a hacer el vertido del gas natural el gas natural se maneja diferente al gas al GLP al de cocinar el gas natural no tiene olor el olor que conocemos nosotros por el GLP porque se le agrega ese olor para que la gente lo perciba y pueda pueda huir fíjense como la gente de que hay un escapito de gas de una vez huye en el gas natural no pasa eso pero el gas natural una mínima porción de derrame de gas natural cuando se expande o sea lo que da en el tanque es líquido lo que lo hace vapor es la la expulsión o sea bueno es una cosa química pero lo que está en el tanque es líquido cuando se esparce sale un poquito entonces lo que se hace es la humareda ¿verdad? el vapor el gas ese humo entonces un poquito 30 segundos un minuto de ese de ese líquido que sale del camión es lo que provoca la humareda el chofer estaba entrenado y los bomberos lo saben estaba entrenado y actuó el primero que se quemó fue el chofer del camión pero él pudo cerrar las bárbulas y dar la voz de alerta porque ellos vieron la humareda que le entró a ellos a Poliplas y ellos no hicieron nada no activaron no había nada porque lo primero que tiene que tener esa empresa para ese vendido de gas es una cámara de expansión de aire es como un gran abanico un gran extractor para dispersar el gas pero además tenía que tener rociadores ustedes han visto en la película los estadounidenses en los hoteles que tienen unos pichoticos eso funciona en todas partes del mundo menos aquí aquí no lo hay que usted le pone un cigarrillo y con el tacto del calor el contacto del calor hace un rocío de agua pues ahí tampoco hubo eso pero tampoco hubo la alarma pero además la gente que trabajaba ahí no conocía el gas no conocía el gas por eso las muchachas que están arriba dicen bueno hay un humo aquí está todo húmedo está todo nublado no sabía que en esa empresa se manejaba ese tipo de combustible o sea son muchas cosas ahora que es lo delicado de esto bueno va a haber solución porque plata tienen de ambas partes plata tienen de ambas partes pero que le sirva a los empresarios y una parte que yo ya sé de fondo ahí no es la verdad que esa gente estaba ahí los 288 personas no estaban ahí además hay una irregularidad desde el trabajo ahí ahí la gente no está registrada de la seguridad social no son empleados fijos registrados para usted tiene una nómina real hay un subregistro de la gente que trabajaba ahí son de las cosas son de las cosas que uno se va dando cuenta en el camino porque uno conoce la gente conoce el mercado y conoce lo que se mueve ahí de ahí es una lesión para el empresariado dominicano que sigan protegiendo su cuarto entonces señores el deber nuestro salvar vidas y propiedades de la Z101 y todos nosotros todos los años todos los años cada año cada año la Z101 prepara un gran equipo de hombres y mujeres desde esta cabina para llevar mensajes y hoy con nosotros tenemos a la doctora Mil de Josefina Ileana Ureña que vino desde Dubái dice que nadie la miró profesor cosa que no es cierta nosotros luego que esos árabes son más fríos y que esa sociedad es cerrada que no miran a nadie ella fue a buscar otra cosa yo andaba en un congreso de cardiología de doctor Palacio no me ataque estés tranquila doctora al profesor Santiago Valenzuela al doctor Vicente Varga Lesmonier psiquiatra el profesor Nacho Valenzuela neurocirujano y el profesor Rafael García Álvarez psiquiatra psicoterapeuta de igual manera con ello vamos a estar conversando sobre los contrastes afectivos que se dan en las navidades y por qué es tan importante tomar muchas medidas precautorias por el impacto que tienen las navidades en las emociones de los seres humanos lastimoso decirlo aumentan las cifras de suicidio lastimoso decirlo aumentan las cifras de homicidios lastimoso decirlo el contraste en los hogares que papá no está que mamá no está que el año pasado hubo tal cosa que este año no está y en consecuencia nuestro deber como profesionales de la salud y la Z101 es justamente hacer todas las recomendaciones clínicas y terapéuticas de tal manera que podamos prevenir con tiempo a toda la familia dominicana aquellos seres humanos que han perdido familiares y que no se van a mover o que piensan pasarla solo que eso no es aconsejable todas las vamos a escuchar las recomendaciones que hace este equipo de profesionales porque tendremos trabajo desde el 24 desde el 23 23 hasta el 16 exactamente y nos toca en cabina así que todos los colaboradores sexta semana santa ¿no? exacto digo semana es navidad los colaboradores científicos de este espacio en alerta todos hemos estado comunicándonos con ellos para que estemos haciendo lo que sabemos hacer nosotros lo que sabemos hacer es salvar vidas propiedades curar enfermedades hacer prevenciones y vamos a comenzar con el más joven del grupo que es el profesor Rafael García Álvarez ¿y por qué ustedes se ríen profesor? buenos días se le nota a la juventud se le nota yo pensé que íbamos a entrevistar a Angel ¿cómo que usted se conserva también que todos ya me veo mi chinde formol? profesor García Álvarez en esta época es la época de los contrastes emocionales por todos los aspectos que hemos estado señalando ¿cuáles serían las recomendaciones que desde ahora comenzamos a hacer porque seguridad se escribe con Z y vamos a tener una cobertura en coordinación con todos los organismos de socorro de la República Dominicana para eso que ya no es noticia para usted salvar vidas y propiedades adelante profesor también me gustaría comenzar porque nosotros todas las fiestas hay que bautizarlas en nuestro país con alcohol de hecho hemos llegado como a un entendimiento de que darse cinco humo al año no es ningún problema si bueno pero semana santa navidad año nuevo tu cumpleaños si te conseguiste una novia o si te votó ¿verdad? cualquiera de esas cosas implican entonces yo creo que tenemos que entender el alcohol ¿qué ocurre con el alcohol? nosotros debemos conocer nuestros límites y sobre todo entender que si usted necesita un trago para ser sociable usted no es un bebedor social usted es un bebedor que está buscando eso como excusa entonces que entendamos las cantidades que nosotros somos capaces de manejar nosotros medimos el alcohol en onzas una cerveza pequeña tiene un equivalente a una onza de alcohol un trago una onza de alcohol una copa de vino una onza de alcohol y un organismo quema la combustión de una onza de alcohol para un cuerpo de 150 libras es una hora pero cuando usted en una hora se tira varios tragos ya usted ha saturado el sistema y entonces comienza la consecuencia el alcohol como un tranquilizante universalmente utilizado lo primero que actúa sobre nuestro sistema nervioso entonces por eso la rigidez de algunos países recientemente vi un paciente extranjero que en Estados Unidos lo paró la policía en Virginia lo paró la policía y le hicieron una prueba de alcohol y tenía más de 0.8 de alcohol en sangre 30 días presos sin ningún tipo de cuestiones no pasa por el tribunal pero son 30 días un año con la licencia suspendida y 22 horas de educación vial entonces aquí nosotros vemos que todavía existen y no ha habido forma como de que paren eso los drive-thru donde te venden alcohol dame una cerveza ahí el tipo manejando y bebiéndose su cerveza o con su trago al lado entonces hay un problema muy serio de responsabilidad en cuanto al consumo de alcohol entonces usted tiene que saber creo que es el punto importante para que sigamos debatiendo cuál es su límite qué cantidad que usted puede ingerir de alcohol sin que usted altere su sistema nervioso y sobre todo recordarle a todo el mundo ya lo dijo Shakespeare el gran provocador provoca y desprovoca aumenta el deseo y tumba la ejecución si usted es un otro algo de más la naturaleza se le cae doctor hay diferencia en el metabolismo del alcohol del hombre y la mujer claro que sí o sea esto debido porque tenemos algún déficit enzimático no sé exactamente pero hay chicas todos los que tenemos vemos pacientes adolescentes que esas chicas se tiran seis vodka como si nada pero esa es la nueva generación hay muchos hombres que se tiran seis vodka entonces yo creo que si hay una nosotros posiblemente el hombre tiene un mayor peso tiene un mayor consumo y puede combustionar más rápidamente la cantidad de alcohol que consume pero todo el que se pasa de la línea se va a emborrachar se le va a alterar el sistema nervioso y ese sistema nervioso cuando se altera pues unos se deprimen otros le cogen con los celos y otros se ponen violentos profesor Vicente Vargas ¿cuáles serían las observaciones suyas en el orden clínico en todo este periodo y sabiendo todo lo que significa los aspectos envueltos en los periodos navideños sobre todo las pérdidas familiares hijos hijas aislamiento o retraimiento del grupo social porque ocurrió un hecho en la familia doloroso o porque ha habido una pérdida afectiva sentimental en otros aspectos bueno antes que nada buenos días a todos el doctor García ha señalado de manera muy correcta las consecuencias que el alcohol puede tener en el organismo y la diferencia entre el hombre y la mujer y ha hablado también de un sistema de consecuencias que debe haber para que se pueda vamos a decir controlar la ingesta de alcohol y sobre todo para esta fecha pero además de todo lo que le ha dicho que lo comparto pienso que el alcohol va a tener una incidencia en la conducta del individuo cuando una persona toma alcohol no solamente se afecta todo su organismo sino que también su conducta va a cambiar bajo los efectos del alcohol todos sabemos que una persona puede tornarse agresiva violenta una persona que va a tener una pérdida del control de sí mismo y las estadísticas señalan muy bien que en la mayoría por no decir en todos los casos de violencia tanto hacia el hombre como hacia la mujer está el alcohol de por medio casi siempre de manera que y porque sabemos que ese alcohol va a actuar en una zona determinada del cerebro que es la parte de nosotros que nos permite tener control de nuestros impulsos y de nuestros instintos bajos el óvulo prefrontal que es el que nos sirve para nosotros regular ese deseo que a veces uno tiene de agredir de insultar entonces el alcohol va a inhibir el centro que nos inhibe es inhibido es como que lo que nos inhibe es agarrado o neutralizado por el alcohol entonces cuando los individuos están bajo el efecto del alcohol entonces es capaz de hacer cualquier cosa y regularmente no van a hacer cosas buenas por eso mucha gente cuando quiere o insultar o agredir o tener algún tipo de acción violenta contra alguien se toma un carrito pero no solamente el que se lo toma con la intención de hacerlo sino que algunas personas aún sin intención de hacerlo cuando están bajo el efecto del alcohol van a reaccionar así ¿cuántas veces no he tenido yo en mi consulta aquel individuo que va avergonzado con la esposa o con la hija porque en su casa la hija tenía una fiesta o la esposa tenía una fiesta y él bajo los efectos del trago él abusó de la amiguita de su hija y muchas veces frente a la propia madre o sea donde él dice pero doctor ¿cómo fue que yo hice eso? bajo los efectos del alcohol y las consecuencias que eso le va a traer a él con su familia con su esposa con las amigas entonces todo eso por el alcohol por eso ese mensaje que dice el alcohol es perjudicial para la salud eso es válido pero es como que si lo oíramos pero ya es como que lo oímos y pensamos que eso es como un adorno pero realmente es así y los pacientes ustedes que son psiquiatras para esta fecha sobre todo los que están con psicofármacos van a donde uno como a pedirle una licencia como doctor y entonces yo 24, 31 para ahora usted sabe y qué va a pasar con los medicamentos y entonces si puedo tomarme mis medicamentos y si puedo combinarlo con alcohol o sea si el alcohol es perjudicial para la salud para una persona que no está tomando psicofármaco imagínate tú para una persona que está tomando o psicofármaco o un tratamiento de cualquier especialidad entonces creo que la ingesta de alcohol que es algo que el ministerio de interior y policía lo libera para esta fecha entonces eso es como un regalo que le hace el gobierno a la ciudadanía o sea ahora se puede vender alcohol a todas horas y las estadísticas señalan que cuando se libera ese permiso de vender alcohol inmediatamente aumentan aumentan todos los actos de violencia los crímenes los asaltos sencillamente usted quiere subir la incidencia de violencia en un país sencillamente libera la ingesta de alcohol que eso viene directamente las sustancias psicoactivas que hay ok si pero como en esta fecha lo que más se promueve es el alcohol y todos entendemos tal como dijo el doctor todos entendemos que esta es la fecha que yo tengo el derecho de darme mi humo y como que como que está bien incluso se promueve y si tú no bebes en un sitio tú puedes te hace sentir como que tú estás fuera de lugar entonces de manera que es muy importante hablar del alcohol en esta fecha y los otros aspectos que tú has señalado que van a venir como todo lo que tiene que ver con lo emocional las pérdidas las personas que hemos perdido o seres queridos el abuso de las comidas el exceso de los gastos de otra cosa que viene entonces en esta fecha uno comienza a consumir lo que no produce y a gastar lo que no se ha ganado porque hay que hacer regalos o sea que así como navidad para mí es una fecha hermosa y preciosa pero también es una fecha donde las personas podemos hacer muchas cosas que van a afectar nuestra salud y nuestro comportamiento nos vamos a una pausa con Víctor Camarena y regresamos aquí en esta cobertura especial de la Z101 salvando vidas Z salvando vidas en navidades y año nuevo 7.25 minutos de la mañana 7.25 minutos de la mañana estamos aplaudiendo doble porque el doctor Palacio dijo la hora correcta gracias doctora Ureña su regreso de Dubai me ha traído luz si si señores estamos a 15 de sábado 15 de diciembre del año 2018 a pocos días de noche buena y vamos a escuchar lo que nos dice el profesor Santiago Valenzuela Nacho como neurocirujano las observaciones que debemos tener porque la doctora Ureña le toca la responsabilidad luego le abrimos los teléfonos a los oyentes señores tenemos un 30 y pico por ciento de hipertensos en la República Dominicana que una población alta no lo sabe Liliana es más mucho más y un 18 por ciento de diabéticos y es más porque muchos no lo saben cada día me doy cuenta que son más porque uno en el ejercicio cotidiano yo quiero que te haga una curva que no veo una cosa le mandamos una curva de tolerancia a la glicemia una glicemia normal de diabetes pero el profesor Santiago Valenzuela como neurocirujano sabe muy bien lo que es la corteza prefrontal el eje corteza prefrontal hipotálamo suprarrenal y los comportamientos profesor adelante si buenos días pueblo dominicano usted estaba por los Estados Unidos estábamos en New York en un encuentro de neurociencias con unos colegas que trabajan en Estados Unidos muy enriquecedor la navidad mucho frío la navidad la navidad el saludo allá en San Juan de la Maguana y muchas felicitaciones a los organizadores del tercer congreso clínico quirúrgico José Joaquín Puello Herrera que se celebró allá en nuestro pueblo de manera exitosa Luis Jiménez Marcia Azuero Eunice Pimentel y los demás colegas sanjuaneros dieron un paso al frente ya se ha hecho una gran tradición cada dos años ese ese meeting esa reunión regional nacional que se caracteriza por invitar a sanjuaneros ausentes que están haciendo un buen trabajo en las diferentes disciplinas de la medicina el tiempo de navidad para los que somos cristianos católicos es muy significativo nació el niño Dios y esos pastorcitos esos reyes magos esa viejita Belén de la tradición ese frito esa esa juntadera en las noches no solamente alcohol es mucho espíritu cristiano el que debe estar imperando en este tiempo y mucho amor familiar y mucha integración familiar y comunitaria los aguinaldos deben seguir siendo estimulados entre vecinos y deben estimularse para las generaciones futuras eso es lo que da paz eso es lo que da salud desde que nos metemos en en Benveria y aparece la excitación entonces nosotros estamos ya al borde y con mucho riesgo de problemas cerebrovasculares importantes todos ahora en estos tiempos de estimulantes de opiáceos de estar cortejando drogas de todo tipo incluyendo las que mejoran el desempeño sexual es una incitación para tener el famoso derrame cerebral a todas las edades y ya nosotros sabemos que personas de 20 años pueden estarlo haciendo sabemos que nacemos algunos con aneurismas cerebrales que son esas vejiguitas que se pueden explotar diciembre es tiempo de ruptura de aneurismas cerebrales y nosotros sabemos que no hay diciembre sin que operemos un aneurisma o que tengamos que bregar con varios hematomas intraparenquimatosos del hipertenso ¿por qué? porque hay mucha excitación y también por traumas caraniocefales esas son las contusiones cerebrales que son tan dañinas para el rendimiento cognitivo y neurofuncional del individuo y que bueno que tú lo traje a colación porque también se añaden las fracturas cervicales dorsales y lumbares que provocan tantos parapléjicos es decir que si nosotros hacemos acento en esa espiritualidad de la navidad y la despojamos bastante de la excitación inducida por el festejo el ventú y la la francachela nosotros vamos a tener un pueblo dominicano muchísimo más sano no es que la navidad es un tiempo solamente de oración lo que pasa es que la navidad es un tiempo muy espiritual así mismo como el jengibre nos estimula por la mañana así mismo los villancicos y ese tamborilero tan bonito que se toca a los 24 con el niño Jesús en la mano y la mamá llevando a los muchachitos al pesebre que está en el centro de la casa esa tradición es extraordinariamente sana eso calma las neuronas eso pacifica el corazón eso nunca da derrame eso es lo que da es la memoria imperecedera del momento del año más importante para la familia los que tienen todavía su madre y su padre lo siguen disfrutando y los que lo han perdido desafortunadamente siempre lo recuerdan sobre todo en navidad yo creo que hay muchos pueblos que realmente aprovechan la navidad para la familiaridad pero ningún pueblo como el pueblo dominicano tiene la navidad como un momento significativo familiar no debemos dejar de perder esa sana tradición y es una sana tradición hasta desde el punto de vista médico mientras más francachela hagamos más exponemos nuestra salud mientras más espirituales sean nuestras navidades con más cariño con más unión familiar y comunitaria más sanas serán nuestras navidades todo inclusive los pacientes que están tratados que tienen su control de hipertensión arterial nosotros lo hemos visto recordamos la noche del 31 de diciembre hace un par de años un señor de unos 70 años que estaba full un individuo que no estaba ni siquiera haciendo bulla ni nada estaba con su familia y de repente tuvo que ser llevado a la emergencia con náuseas vómitos dolor de cabeza y tenía un enorme matoma temporal derecho fruto de una ruptura de una arteria debilitada por la llamada angiopatía miloidea que es ese amiloide es un depósito de una proteína anormal en las paredes de una arteria que la debilita ese individuo no estaba haciendo absolutamente nada fuera de lo común simplemente estaba contento y sangró en su lóbulo temporal afortunadamente todo salió bien espontáneamente lo pudimos reducir la hemólisis se produjo a favor de él no hubo que hacer cirugía el individuo está nítido un par de años después pero es un ejemplo de cómo sin ni siquiera estar en en demasiado excitación nosotros podemos tener inconvenientes cerebrales en estos tiempos de celebración cuál era el factor de riesgo de ese paciente 70 años es un factor de riesgo pero tenía todos sus medicamentos el único asunto era que estaba alegre estaba contento sin pasarse de las rayas sin excederse de alcohol e hizo ese evento imagínense ustedes un individuo envejeciente o muy hipertenso que no se toma sus medicamentos o con una arritmia que no se toma su antiharrítmico o con una diabetes que está excediéndose y glotonamente llenándose de carbohidratos y subiendo su azúcar a 500 cómo no será el desenlace de esa bella noche de navidad es decir la navidad es muy importante desde el punto de vista social desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista médico es muy fácil muy fácil no tener problemas tomándose toda su medicación y no exagerándose en nada ni en comida ni en bebida tratando de ser lo más sereno lo más familiar y lo más feliz posible gracias doctor Valenzuela muy buenas reflexiones vamos a escuchar lo que nos dice la doctora Ureña porque en la República Dominicana el índice ya de diabético y de hipertenso es muy alto hay descuidos en estas fechas con los antihipertensivos para las personas que sufren de la presión y con los hipoglicemiantes orales para los diabéticos entonces debe haber precaución y medidas muy estrictas para mantener la presión arterial controlada e igualmente la azúcar controlada luego le vamos a abrir a los oyentes los teléfonos para que pregunten todos los que quieran respecto a estas navidades con este panel de expertos todas las medidas que podamos sugerirles y las inquietudes que tengan los oyentes adelante doctora Ureña bien según el último estudio que hizo la Sociedad Dominicana de Cardiología hace justamente va a ser un año se llama el estudio EMPREFAR fue una especie de encuesta epidemiológica donde se evaluaron los factores de riesgo del dominicano nosotros tenemos un por ciento 31 por ciento de hipertensión el colesterol por encima de los límites establecidos en un 20 por ciento la obesidad en un 32 por ciento está muy bien obeso la diabetes mellito la tenemos en un 5.6 por ciento de la población dominicana de este 31 por ciento de la hipertensión solamente un 36 por ciento está en control y justamente en esta época cuando ocurre lo que estaba diciendo Nacho de que el índice de derrame cerebral o ACV Nacho es el doctor Santiago Valenzuela ¿verdad? sí doctor pero nuestro amigo y hermano tranquilo de esa formalidad en Ana Mollita no lo saben bueno el doctor Nacho Valenzuela bien y todo eso nosotros que manejamos cuidados intensivos lo vemos que aumenta el por ciento porque la persona abandona el tratamiento el índice de alcohol aumenta y sabemos que el alcohol provoca lo que se llama el corazón alegre corazón de fiesta corazón de fin de semana y que es esto esto es un cuando usted se excede como estaba como dijo nuestro profesor García Álvarez pues eso desencadena sobre todo muchas arritmias porque hay un predominio del simpático sabemos que nosotros tenemos una especie de semáforo dentro de nuestro corazón que es el simpático y el parasimpático el simpático es como el nombre lo dice alegre excita el parasimpático lo frena entonces el alcohol libera justamente el parasimpático entonces provoca aumento de la frecuencia cardíaca arritmia sobre todo arritmia la fibrilación auricular que es la arritmia más frecuente y es la arritmia más caótica que tiene nuestro corazón y es justamente la fibrilación auricular la causa de que nos lleguen pacientes con ACV embólicos sobre todo personas jóvenes que nos llegan sabemos que los infartos cerebrales hay los blancos porque lo hay rojo que son los hemorragicos y que me corrija el neurocirujano que tengo al lado y los blancos que puede ser el trombótico o el embólico el embólico es cuando hay un trombo un coágulo que viaja a distancia entonces la fibrilación auricular es justamente la causa más frecuente en gente joven que nos lleguen con ese tipo de cosas y que lo provoca lo provoca justamente el corazón alegre porque es una persona que aparentemente que es sano que es sano cardiovascularmente ahora tú le has puesto un detonante y como él no está protegido porque no sufre de nada son personas jóvenes entonces ahí viene el problema quizás también tiene una patología una valvulopatía y no lo sabe entonces todo este tipo de cosas aumentan en las navidades aumenta el edema agudo del pulmón que nos llega que es una verdadera emergencia cardiovascular aumenta los infartos la sangina y todo esto por lo que dice nuestro profesor que los pacientes se toman una licencia para los medicamentos porque a usted se lo preguntan a sus pacientes pero también donde me van y me preguntan yo no puedo dejar el medicamento por un día para tomarme un traguito pero aunque uno le cree conciencia muchas veces ellos no se llevan deuda y lo hacen porque todo es la circunstancia y el momento y la época entonces todo eso da el traste con la salud de los pacientes bueno brillante profesora Mildred Josefina y Liana Ureña cuando usted me deja hablar yo hablo cuando usted me deja sin mencionar Dubái todavía pero hay algo muy importante debemos aprender las cosas buenas por ejemplo a propósito del alcohol en Dubái está prohibido tomar alcohol en la calle si usted lo captan en eso usted va preso por dos años y toda persona allá para usted ir a un licor store a comprar alcohol necesita un permiso porque nosotros acompañamos a unas personas que querían comprar y le dijeron que tenía que tener un permiso no 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 yo no fui a buscar el problema necesita un permiso y tiene un límite de tantas botellas por año ya bueno no vamos a una pausa con Víctor Camarena al regreso vamos a abrir los teléfonos a nuestros oyentes recuérdense que esto es un espacio científico eminentemente académico para que ustedes pregunten sus inquietudes formulen sus inquietudes a este panel de expertos sobre depresión hipertensión diabetes todas las medidas que se pueden tomar así que llévame Víctor 740 minutos de la mañana 740 minutos de la mañana esta es la Z la Z101 la Z101 en esta cobertura ZC Z se escribe con seguridad Z Navidad Z Navidad 2018 salvando vidas y propiedades en coordinación con todos los organismos de socorro de la República Dominicana todos todos somos corresponsables de que lo pasemos lo mejor posible vamos a recibir los oyentes llamadas precisas por favor buenos días buenos días baja el volumen de su radio aló si por favor pregunten a la doctora dejo una cuestión en interceso que tengo una diabetes en dos en 1.40 punto 20 edad y desayunado en 2.56 punto 30 qué medida debo tomar muy bien gracias qué edad usted tiene señor 72 años ok señores gracias gracias le vamos a contestar en bloque y otra pregunta otra pregunta quiero hacerle yo tengo un un hepatitis tipo C grado 1 y me me mandaron a a salud pública hacen ya 7 meses y no me han salido los medicamentos tampoco muy bien muy bien le vamos a contestar bien gracias por favor a todos los oyentes baje el volumen de su radio y sean precisos en su pregunta para que podamos hacer una buena comunicación buenos días buenos días buenos días doctor y cómo están todos muy bien gracias adelante bien mi pregunta es son los símbolos navideños reales verdaderos o son símbolos tradicionalistas para engañar a los borregos gracias buenos días adelante adelante que hay sobre el huevo dicen que el huevo tiene colesterol malo en estos días ahí en la prensa un laboratorio israelí que descartó totalmente eso de que el huevo tenga colesterol malo y tenga que ver con el corazón gracias según oigo la FDA también descartó eso pero algunos cardiólogos dicen que sí que el huevo tiene colesterol se puede comer el huevo a diario le vamos a contestar buenos días buen día adelante manzanilla sabana perdida adelante manzanilla pensando que así como ustedes los médicos mientras más experiencia mientras más tiempo tienen en el servicio son mucho mejores así yo pienso que debían ser estas personas que vivían en el tránsito como antes que se ponían los palitos la subidita la emergencia para que la gente respetemos porque sigúrese si los accidentes tuviera el culpable fuera el que sufriera pero a veces más inocente sufren los accidentes así es gracias buenos días buenos días adelante señor que me pregunta mi hija debutó este año con diabetes tipo 1 y la hemoglobina no le ha bajado de 11.5 ¿qué edad tiene ella? ¿qué edad tiene esa niña? 12 años 12 años gracias buenos días muy buenos días ¿cómo están todos? muy bien gracias adelante la verdad que qué diferencia de Dubai acá todo por la falta de aplicación de la ley porque mientras allá restringen aplican la ley aquí es rumbo abierta para bailes dejando abierto hasta la madrugada para que se maten por accidentes de cerebrovascular accidentes de tránsito e intoxicados es increíble la falta de institucionalidad en nuestro país gracias buenos días buenos días doctor palacio el catorcita que iremos mañana domingo a la manacla honor a que un hombre óigame montecriti me llaman anoche me dicen que sigue la zeta yo soy el embajador de la zeta ya que la zeta sigue sin escucharse en montecriti y además cuando yo nací había problemas estoy al problema y me voy a seguir los problemas yo gracias le doy a dios no se lo de la depresión viva dios buen día buenos días buenos días buenos días adelante si gracias hablo de la romana adelante romana yo quiero que usted aunque no sea hoy dé una información con respeto al de la sangre en tallo del cerebro la sangre en el tallo cerebral cuando hay un derrame muy bien muy bien gracias muy importante buenos días buenos días buenos días buenos días yo quería saber si el copido es para beberlo toda la vida o un medicamento temporal gracias buenos días buen día adelante mi salud del equipo sabando viva de la zeta 101 la pregunta me hay es cierto de que un traguito de wiki para los diabetes es saludable para quemar el azúcar que está tan feliz día gracias buenos días si bueno adelante para los médicos miren si fumar hace daño si tomar bebidas alcohol que hace daño porque ustedes los médicos y con salud pública no piden o no se lanzan a las calles para que se prohíba eso gracias eso eso se repercute en salud para el pueblo gracias hermano buenos días buenos días adelante una preguntita para la doctora por favor si a través de los estudios de holter y eco estamos diagnosticados con arritmia arritmia y la pregunta es después de eso que sigue que hacer gracias buenos días última llamada buenos días adelante si buenos días quisiera saber doctor que le puede pasar a una persona que fuma mucho y y que es impertenso por lo menos mi esposo que así no le vale que le digan que deje los cigarrillos y sigue fumando gracias señoras señores gracias el tiempo es oro en la seta vamos a contestar estas preguntas y las recomendaciones de los distinguidos colegas que nos acompañan en esta jornada en esta cobertura especial de la seta salvando vidas y propiedades en coordinación con todos los organismos de socorro de la república dominicana doctora Ureña adelante bien bueno el primer paciente el primer telepaciente o radiopaciente no el dice que es diabético que tiene 72 años tiene es positivo para el virus telepatitis C y que su glicemia basal está en 140 y la post pandrial está en 269 bueno mire su glicemia no está controlada si usted se hace lo que se llama la hemoglobina glucosidada que no es más que una especie de detector de mentiritas que tenemos gracias a a los científicos ¿no? para saber si el diabético está controlado o no usted debe de estar descontrolado entonces vaya donde su médico que lo chequea para que regulen en esa situación con respecto al virus de la hepatitis C usted dice que ha ido al ministerio hace unos meses y no le han dado el tratamiento ellos tienen eso cae dentro de los medicamentos de alto costo y entonces ellos tienen unos estándares establecidos y unas condiciones para darle el tratamiento a los pacientes entonces yo pienso que usted debe de conversar con ellos y ellos sincerizarse con usted y decirle por qué no se lo han dado y sobre todo yo me imagino por qué no se lo han dado en contacto con su gastroenterólogo exactamente que está en un hospital que conoce a los médicos gastroenterólogos serios que están afiliados a ese programa de control de medicamentos de alto costo donde a nosotros nos consta que hay médicos y funcionarios muy serios que lo que quieren es ubicar el verdadero paciente para darle la verdadera medicina y si usted se acerca a un gastroenterólogo en un hospital público usted va a ser beneficiado si lo necesitar con su medicamento no importa el costo que tenga honrar honra y ese es un programa que le hace honor al ministerio y al estado dominicano pero hay que decir que ese programa se ha visto en huerto en una alta revisión porque desaprehensivos iban buscaban los medicamentos y los vendían entonces ese programa tiene ahora un consejo consultivo que tiene que tener contacto directo con el médico el facultativo que te está recomendando que te está medicando y hay que constatar efectivamente que ese paciente se está tomando ese medicamento y que entonces eso se toma más tiempo señores pero eso es de los dominicanos por ejemplo con la tuberculosis está establecido hace años que ellos tienen que ir a tomársela al dispensario porque es que no hay forma de que lo vendían señores el señor pregunta que si el huevo tiene colesterol malo mire todo depende de como usted se coma el huevo si usted lo fríe bueno entonces usted está comiendo grasa saturada ahora si usted lo hierve ya es otra cosa o sea todo depende de como usted se coma el huevo pero el huevo claro que sí la cantidad porque tiene mucha proteína y sobre todo recordar que la clara del huevo es proteína pura ahí no hay ninguna discusión pueblo dominicano usted puede darle la yema a su hijo joven y coger usted viejito su clara y no va a tener ningún problema en lo que los científicos se ponen de acuerdo dentro de 150 años sobre lo que es la grasa buena y la grasa mala nosotros la ovoalbumina es una de las fuentes proteínicas más puras que tiene la humanidad así que usted desde ahora inclusive en los supermercados nosotros buscamos la yema la clara de huevo pura que ya está en todos los supermercados amén bien y además déjeme decirle nosotros lo usamos para los pobres cuando necesitamos proteína porque la proteína es más barata adelante doctora ay escúseme doctor Palacio bien el señor dice que él es diabético tiene 12 años su hija con diabetes y que tiene la hemoglobina glucosidada en 11.5 mire déjeme decirle que usted debe de llevarle inmediatamente al endocrinólogo porque su hija está cayendo en lo que se llama riesgo aumentado la hemoglobina glucosidada debe de estar por debajo de 5.8 es como le digo es un detector de mentiras entonces está en un riesgo aumentado y si llega a 12 ya está cayendo en un riesgo crítico entonces debe de llevarle inmediatamente a su médico dice que la sangre de un ACV en el tallo cerebral ¿qué pasa? exacto ese es el cuco de nosotros en neuro el tallo cerebral los troncos cerebrales lo que le dicen los aglosajones brainstem esa es la parte posterior de nuestro encéfalo por eso los traumas con caída hacia atrás y todos los impactos cerebrales en fosa posterior son tan graves porque ahí es que está el despertar ahí está el centro respiratorio y ahí están las conexiones entre todo lo que es bajo en el sistema nervioso central como la médula espinal y todo lo que es alto como la corteza cerebral se dañó el tronco cerebral se daña en un segundo y para recuperarlo se necesitan meses por eso todos los pacientes que tienen un riesgo de isquemia vértebro vacilar siendo la arteria vacilar la que comanda la irrigación del tronco cerebral son los pacientes que nosotros tenemos que atender con mayor vigilancia y atención y todo el que tiene ese riesgo debe ser atendido especialmente el que tiene una hemorragia del tronco cerebral nosotros sabemos que lo admitimos hoy muy probablemente muere en las próximas horas y si sobrevive probablemente se despierte en unos 6 meses son pacientes de altísimo costo para el estado dominicano que hay que atender con mucho mimo y mucho cuidado profesor Rafael García algunas observaciones finales que usted quiera hacer sobre estos aspectos que estamos tratando el doctor Plinio Maceo conocido gastroenterólogo me pone una nota de que se le da prioridad a los pacientes que tienen mayor grado de fibrosis quizás ese no es el caso del señor hepática claro adelante profesor bueno saludo para Plinio Maceo moderación en el consumo de alcohol porque el alcohol va a desinhibir a las personas te mete en lío entonces yo creo que hay que beber con moderación usted puede beber pero hágalo con control y las sustancias controladas profesor como dijo Vicente hay menos como demanda ahora menos preocupación por el uso de la sustancia pero quienes son usuarios van a seguir utilizando su sustancia y además las mezclas que se están haciendo constantemente alcohol sustancia sexo todo eso viene junto como parte de un proceso profesor Vicente Vargas la navidad tal lo han dicho aquí Nacho lo dijo es una época espiritual es una época mágica si hay una época linda en todo el año es esta entonces no la dañemos con los excesos de comida con los excesos de alcohol con el exceso de velocidad con el exceso de consumo entonces puede ser la época más preciosa del mundo si somos moderados y lo que promovemos es lo que nosotros los dominicanos buscamos más que es la integración y la unión familiar para esta época doctor Santiago Valenzuela si serenidad cuatro palabras serenidad humanismo familiaridad y comunitarismo que no quiere decir comunismo sino unirse a la comunidad proteger la comunidad como una familia eso es lo que es el comunismo hacia allá camina la humanidad señores no se muevan de la seta ahora nos nos vamos a trasladar a un lugar paradisíaco hermosísimo nos vamos directamente hacia Jarabacoa y allí con la leyenda Willy Rodríguez directamente desde restaurante Alta Vista adelante leyenda la leyenda la leyenda la leyenda